A ver, suscríbete al canal, activa la campana, somos Holbin, el elenco para reír y gana un iPhone a los 100.000K. ¿Quieres que te hagan un golpe? ¿Quieres que te hagan un golpe? ¿Quieres que te hagan un golpe? Tienes que salir para que hagan un golpe. ¿Se te hagan un golpe con él? ¿No? ¿Cierto? El primero mira, está cerca. ¡No es un hueón! Mira, es que estoy captando en cámara la picardía que iba a hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¿Usted puede dormir tomando café ahora? ¿Sí? ¿Sí puede dormir? ¡Gato! ¡Gato! ¿Pero usted puede dormir tomando café ahora? ¡Décile vos tisí! ¡Décile vos tisí! ¡Eh tisí! ¿Quiere café? Podría hacer café pero ya no. ¿Está listo? ¿Qué mañana hacemos por la mañana? ¡Décile! ¡Ay no! ¡Décile! ¡Cantajena! ¡Cachirulo! ¡Cachirulo! ¡Paz la atención! ¡Viva lugar! ¡Los tisí!!! ¡Los tisí! ¡ metaphormoz! ¡Cantajen! ¡Paz la atención! ¡Es almost timeless! ¡Paz la atención! ¡ temperatura con láctima! ¡Paz la atención! ¡Cantajen! Y están listos, ¡es más! Ah, para atrás de mi cabecito, ¿vale? A ver, ya que manda la mano. No, se le acansa. ¿Cómo que no? Mata mi cabecito. Mata mi cabecito. Me lo pongo a hacer. Allá había. No, para mañana, que está muy tarde. Que va a poner café ahora. No, de mañana todavía. Los ocho de mañana. Si uno va al baño, vea. Vamos a ir al baño. Malparida. ¿Qué nos estamos usando, don Fabio? Mira, quita las botas. Don Fabio, quite las botas y ponga las chanclas. ¿Ya va a acostarse? Sí, señor. Ah, entonces quite el pantalón, que está muy sucio. Póngase la pantaloneta. ¿La gente está allí? ¿Usted ha dicho, tío, se va o no va a ver usted? Yo me quiero quedar acá. ¿Usted qué no va a obligar? No, es que no va a llevar nada a Marroco. ¿Va a ir a descansar? ¿Va a descansar? ¿Va a descansar, don Fabio? Que te lo llevan. Qué mal limpo? Qué mal... Parece que... Yo lo paso... Ojo que yo le puse mal para arriba, hijo de puta. No va a dejar igual, hijo de puta. Es un maricón, hijuepruta. Tengo que mirarte al baño, maricón. la madre me importa nada yo no entiendo cualquiera maricón maricón sea tu madre yo no tengo miedo yo no tengo miedo yo no tengo miedo con la guerra todos van a morir con la guerra con la hijueputa cuando rejas a traigo es un niño y yo tengo miedo yo tengo miedo yo no tengo miedo yo no te llaman pañata de puta mierda venga que te venga ya te voy vaya 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 voy a abrir un costable y listo venga el puerto de nada mi culo de puta mierda vaya vaya a cortar la chave vaya que la grasa es un jojo vamos a mi mierda mi puta mierda ¡Mamá, vamos! ¡Morimos! ¡Mamá, chica! ¡Mamá, chica! ¡Mamá, chica! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Cállate! Hay un hábito. ¡Ganti Recorrera, Rosamelia! ¡No me tengo miedo! ¡Mamá, jueputa! ¡Elí hueputa! ¡Va la puerta! ¡Pas le gran higió! ¡No vas a tener miedo! ¡Ya! ¡Mamá, jueputa! ¡Mamá, jueputa! Es que gatico vive un trabajador cierto gatico ¡Jabio! ¿Jabio? jajaja no se va a entrar lo que está ya jaja jaja castigado no se la gato jaja jajaja jajaja jaja 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 ahí hay como tres cosas que me quedan ahí ahora eso, Fabio, pérdela ya no le doy más cigarrillos, Fabio no le doy más cigarrillos, Fabio uy, volvió a quemar sí, era que está quemando la barba, Fabio, ¿o qué? Fabio, ¿quieres cigarrillito, Fabio? a verlo, a verlo va, compre, Fabio ¿por qué? me olvidó que estaba grabando el humo de todo usted, ¿olvíde? para la madre, todo el día, me caí vean, me quedo usted, se va a poner humo no, Julio, tengo esto, tengo esto no, 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 no